0-1, 0-1, nos están tirando desde la colina H1 a 0-0, estamos a menos de 10 minutos del objetivo, despejen el camino En ese momento tendría cerca de los 19 años, con poca experiencia combativa porque más bien el grupo de nosotros, en la parte mía, era jefe de una estación de radio yo era comunicador, y entonces no, las acciones nuestras necesariamente no eran de combate En una aviación A-26 Cubana, llegamos a trasladarle cierta cantidad de alimentación donde el avión recibió 19 impactos de balas y ahí tuvimos a uno de los nuestros, el enfermero que tuvo gran sangramiento debido a una esquila de un proyectil que penetró la aviación y rozó el tanque de cursiva y le perforó algunas de las articulaciones que tiene en la fosa nasal eso fue un momento muy duro Y esos primeros días, más bien fue apoyo a la aviación todos los pertrechos de guerra, todo el armamento para el bombardeo que tenía ahí contra el enemigo y ahí estuvimos varios días, hasta el día 5 o 6 que partimos en un batallón conjunto con Angolan hacia las acciones combativas en sí Al trasladarnos de ahí, subió el bombardeo al otro día de la Fuerza Sudáfrica todos no tuvimos la dicha de regresar juntos al país un momento muy importante, que fue un grupo nuestro que tuvo contacto directo con el enemigo y tuvimos una baja, un compañero de la SWAP, de Namibiano, de Numbu en medio del combate, él se dirigió para quizás cambiar la posición entonces fue abatido por el fuego enemigo un compañero muy querido, muy valioso en la compañía y tuvimos esa baja, nos marcó a todos el apoyo fue inmenso, después justo también la carta que mandó Fidel para estimular a la Fuerza, tanto a los que estaban sitiados como a los que íbamos de apoyo, fue trascendental el comandante De Cangamba, Félix prefiere siempre el legado que dejó el suceso aunque le es inevitable revivirlo en la remembranza de cada compañero caído de amaneceres bajo metralla, de las pruebas más crueles de la sed del hambre éramos tan jóvenes y enfrentar al enemigo pero más bien fue la continuidad de lo que ha hecho siempre la juventud a lo largo de la historia, jóvenes eran también los que asaltaron en el Moscada los que desembarcaron en el Granma entonces es lo que le ha tocado hacer la juventud en cada momento, en cada etapa de la producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!